Pienso en volver y llegue tarde como siempre Licor en mi balde y mi conciencia arde pero no se siente No creo que te sientas tan valiente Pa' retar el lado amable de este wey que va potente La vida es un vaivén y yo tengo aquí la miel así que vente Estoy haciendo tracks solo pa' callar a Wax y hacer que les caiga el 20 Da un paso adelante antes de que me ha violente Y unos 30 para atrás y escupo mierda caliente Para mi tu cricando la rifa siempre acaban siendo clientes Tiran mucha cheat y con este puto hit le voy a tumbar los dientes Soy un impaciente por joder y es mejor que tu no intentes Que yo tengo el poder y mas veneno que en un nido de serpientes Quise moldearme a tu manera perra pero nunca te arrepientes Entonces no sirve de nada He llegado al grado donde todo me agrada Y me siento logrado mi flow es un tornado Te sentías maestro del rapeo ya quedaste reprobado Soy de carácter feo vengo a dejarte traumado El nivel lo trajo el Daniel claro que está de este lado Yo me lo tomo a broma y si tu ego está en el lodo no es en vano Preguntando llegué a Roma y pensando de esta forma solo a ser todo un insano A veces me jodo solo por pensar malvado Quieres competición y para mi vas retrasado Tanta puta ilusión hace que te creas pesado Imbécil envuelvo un verso en un misil para que te mueras fácil Yo contra mas de mil y aun así me veo mas agil El dolor es pasajero y la felicidad tan frágil Si quiero la rompo me buscan bronca pego con tronco Quieren bailarla y soy un trompo Si me destrampo suelten el llanto soy peor que un monstruo Le doy la cara a mis problemas solo si me dan su rostro Provoco un crimen en cada escrito Si me carrastro no me conozco Soy un nefasto a ti te detesto La garantía de esta porquería es que suena mas brutal que la del resto Tres difuntos de tu crew por cada letra de este texto Si tengo que hacerlo tengo que hacerlo grotesco Otro día mas que volví a tomar el puesto Apesando a calidad y pregunto si lo merezco Entre mas crezco rapio mas fresco De lo que tengo no confio y si lo pierdo agradezco Serias de me agrado baby si te gustara lo honesto Nunca me hables de ti cuéntame de lo nuestro Soy un astro con aspecto asqueroso Putrefacto y peligroso Cada frase es un castigo Vas directo al calabozo No puedo conmigo mismo a veces también me destrozo Y tengo el gozo de ganarle a la derrota Pienso en pensamientos demacrados Si mi moral esta rota Nunca cambio lo que escupo por la boca Pero ya cambié la ruta de tu tropa Tu rap es una puta y me da alas para quitarle la ropa Pero ya ni me preocupa Llegó el dueño del hip hop Llegó el dueño del hip hop Llegó el dueño del hip hop